Hola a todos, mi nombre es Verónica Schiarity, soy pediatra con formación en neurodesarrollo e investigadora en discapacidad infantil y salud infantil a nivel internacional. Soy profesora adjunta de la División de Ciencias Médicas de la Salud en la Universidad de Victoria, en la provincia de British Columbia, en el oeste de Canadá. Mis intereses son favorecer la conexión de científicos argentinos trabajando en Canadá y científicos en Argentina, por eso soy parte de la Red Raíces, actualmente miembro del Comité Científico de la Red Raíces en Canadá. Trato de vincularme con profesionales y estudiantes de grado y posgrado en Argentina, favoreciendo la rápida diseminación de información y la adopción de nuevos enfoques en discapacidad infantil y en desarrollo infantil. Colaboro con muchos grupos en distintos países, pero al ser egresada de una universidad pública, de la Universidad de Buenos Aires, tengo un interés en particular por ayudar a colegas en Argentina. Así que los invitamos a la red y esperemos que ustedes se unan también. Muchas gracias.